El primero de noviembre, pero de 1937, fue de grandes cambios para México. La entonces Secretaría de Guerra y Marina se convirtió en lo que hoy conocemos como la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero no fue solo un cambio de título, se trató de una modificación de su propósito, algo que se ve en el presente incluso, con incidentes como el ocurrido en Guerrero. Así lo confirmó el Teniente de Materiales de Guerra del 83 Batallón de Infantería, Julio Antonio Cortés Bárcenas. Defender la integridad y la soberanía de la independencia de la nación, garantizar la seguridad interior de la nación, auxiliar a la población civil en caso de necesidades, realizar acciones cívicas en apoyo al crecimiento del país, y en caso de desastres naturales, prestar apoyo en lo que, como ya saben, tenemos lo que se acaba de acrecentar con el huracán, y tenemos gran parte de lo que es nuestro personal perteneciente a la Secretaría apoyando en estas actividades, con personal, maquinaria, equipo, inclusive hasta con binomios canófilos. Explicó que ante ese gran cambio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, se hicieron modificaciones en su preparación y recursos. Se ampliaron las necesidades de equipar, adiestrar, equipar y adiestrar más que nada a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que se cuenta con una gran cantidad de instalaciones, fábricas también, los planteles militares también, lo que compete, la profesionalización del personal integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues tenemos actividades de labor social, por ejemplo, salen células o equipos de trabajo. Por ejemplo, cuando llueve aquí en Veracruz es muy común que se inunde, entonces se activa un pequeño equipo de trabajo para proporcionar apoyo a las viviendas. El Teniente Julio Antonio Cortés Bárcenas dijo que ya no son una institución que solo actúa ante un conflicto armado. Su deber los lleva a atender a los mexicanos ante cualquier emergencia y estar en constante proximidad con los civiles, y eso es algo que se debe recordar este primero de noviembre. Abraham Nazar, RTV, más noticias.